Como nunca antes, Lucero hizo tremenda parodia de su hija Lucerito Mijares Y entonces, este... Se me olvidó Ah, ya me acordé Y entonces, este... Se me olvidó Te mando un mensaje, estás temblando ¡Ah! Lucero causó revuelo en TikTok al realizar tremenda parodia de su hija Lucerito Mijares Hecho que fue aplaudido por sus fans Y entonces, este... Se me olvidó Ah, ya me acordé Y entonces, este... Se me olvidó Te mando un mensaje, estás temblando ¡Ah! Recuerda suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video